Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Natalia Leitón y esta es mi nueva pacienta Kira y el día de hoy vamos a hacer una consulta con ella. Vamos a empezar con un examen físico general. Estamos revisando su boca, vamos a ver sus orejitas cómo están. Durante la consulta a mí me gusta mucho que los pacientes vean que es algo muy natural, algo muy positivo para ellos. Me gusta siempre darles como algún treat o algo que les guste. Entonces, cuando los vamos tocando, ellos van a ver que es algo muy, muy natural, algo sin dolor. Vamos a revisar también su pelaje. El pelaje de ellos también dice mucho de cómo está su estado de salud, pelo insuto, sin brillo, nos puede estar indicando algún problema, ya sea nutricional o a nivel de piel. Algo que siempre les recomiendo a mis clientes, no solo es tocarlos como de este cariño, sino también tocarlos como si fuera una revisión, como si ustedes fueran el médico veterinario. Entonces, a la hora de la consulta veterinaria, ellos no sientan miedo o sientan temor de tocarles la boca o tocarles las patitas. Esta fue una consulta básica con nuestra querida paciente Kira. Para más consejos o tips, me pueden seguir en mi Instagram. Muchas gracias.